Cuatro ruedas tienen mi casa, cuatro ruedas tienen mi casa, mi casa, tu casa. En esta ocasión nos vamos a la Sierra de Gudar, en concreto al pueblo de Valdelinares. Este municipio está situado a 1.695 metros sobre el nivel del mar y se convierte en el municipio más alto de España. Encontramos esta zona de Pernocta, muy cerca del pueblo de Valdelinares y en plena naturaleza. Ahí hay barbacoas, ahí hay un comedor techado, pero es que hay un montón de mesas. La fuente... Y aquí cruzas el puentecito este y hay más mesas. Y allí hay otra barbacoa y otro comedor cerrado con mesa y con chimenea y todo. Está muy guay. Y luego aquí está el pino Lescobón, que es el pino más grande de todo Aragón. Inmenso. No. 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 Y vamos a cocinar unos muquis de estos de Mercadona Que están súper buenos Tengo aquí con pollo y verduras Y unas albóndigas que traigo congeladas de casa Estoy haciendo ya el baño María Y en breve las tenemos Por la tarde vamos a visitar Puerto Mingalbo Este pueblo es un pueblo medieval Que está limítrofe con la provincia de Castellón Es muy bonito un pueblo amurallado Que además mantiene la estética muy pulida De lo que era un pueblo medieval Y vale mucho la pena ver Gracias por ver el video Pasamos por el bonito pueblo de Mosqueruela Y nos adentramos en uno de sus bosques Para buscar alguna seta Y dar un paseo ¡Suscríbete! 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 Para finalizar esta escapada Pasamos la noche en esta zona Que está en Mora de Rubielos Es una zona de picnic Con un montón de mesas Paelleros En plena naturaleza Y se está fenomenal ¡Suscríbete! 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 Y por último recordaros que si os gustan nuestros vídeos No olvidéis suscribiros No olvidéis suscribiros Nos ayuda mucho para continuar haciéndolos ¡Gracias! Cuatro ruedas Tienen mi casa